¿Vivir mejor seguro? ¿Qué le pasa? ¿Probaste el smoke hoy? ¿Viste acá? El smoke yo jugué con la escopeta y la verdad es una chota ¿Probaste la escopeta? Sí, la probé con la escopeta y me puse el smoke justamente por eso Con la arma esta, la deli Con la SMG ¿Qué? ¿La primaria? ¡Vamos! ¿Qué es lo que le pico? ¡Parece Sonic! ¿Estás seguro de que te lo hiciste allá? Esa es la que hay que prender la grúa al final y todo eso Prender la grúa al final Ya ha hecho spoiler ¡Go! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estamos un tirado! ¡Vamos! ¡Adiyay! Tiene de granote Ah, mirá como deja todo una... ¿Cómo? ¿Cómo le parte? El arma de shit Y tiene 80 balas ¿Bala en la trayecta? Sí ¿80 balas? Mirá mi drone allá arriba Me falta uno más ¡Ahí! ¡Dale! ¡Venga! ¡No! ¡No me drone allá arriba! ¿Lo ven? Sí, sí ¡Eso tendría que poder romperlo, ¿sabes? ¡No! 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 ¿Qué es eso? ¡Vamos! 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 ¡Estoy reloading! ¡Auto! ¡Listo! ¿El humo? ¡Sí! ¡El plus! ¡Sí! ¡No importa porque los dejas cagados! ¡Auto! ¡Vamos! 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 ¡Lo matamos enseguida al Alpha! ¡Le dimos tiro! ¡Vamos! 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 Si no, Mike y Lugo, nosotros nos vamos a enseñar. Bueno. Como refuerza que hijo de puta... Me causa gracia, boludo. La verdad me causa mucha gracia. Avisen que mando. Para, para, para. Apreten la F para ponerla. Cómo, 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 cómo... ¡Listo! Tienes aquí. Quédate alerta. Va a llevar un tiempo para acercarse todo el desarrollo. Tienes alguien que viene. ¡Adi un rebre! ¡Oh, mira! Wow, de película fue eso ¡Qué épico! ¡No! ¡Bajo la espiña, espiña! ¡Joder, estás espiña! ¡Bajo la espiña, espiña! ¡Bajo la espiña, espiña! ¡Bajo la espiña, 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 espiña! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Qué cojones! ¿Qué es? ¡No, estoy tirado! ¡Hijo de puta madre! ¡Vamos con rodilla! Estoy a 50, pero... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ayudar a los penetrantes! ¡Eh! ¡Tengo una cuchillada! ¡No, no tengo munición! ¡Decime que hay munición acá adentro! ¡Vamos! 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 Acá adentro debe estar el coso para suministrar... ¡Ahí! ¡Soministrar! ¡Claro campeón! ¡Soministrame esta! ¡Vení! ¡Ponele! ¡Ponele! ¡Ponele que sí! ¡Dijiste suministrar! ¡Yo suministro! ¡Tú suministras! ¡Él suministra! ¡Él suministra! ¡Él suministra! ¡Nosotros suministramos! ¡Vosotros suministráes! ¡Chata no! ¡Jajaja! ¡Lucho se la come! ¡Y Abel también está! ¡Y Rodrigo mira! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Saca foto! ¡Jajaja! ¡Alguna de recuerdo! ¡Negrito de la otra vez! ¡Hashtag Morbos! ¡Jajaja! 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 ¡Lo entendí! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Le faltó ponerse la voz ahí! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Para qué la haces acordar? ¿Ves? ¡No! ¡Jajaja! 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 ¡Vamos! ¡Ay no! ¡La puta madre! ¡Nos vemos! ¡Jajaja! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Para qué es esa grúa? ¿Para qué es esa grúa? No, porque está lejos, por eso no nos siga Por eso no nos siga ¿Para qué es esa grúa? ¿Para qué es esa grúa? ¿Para qué es esa grúa? Generator's out. You'll need to restart it. Generator's back up. ¿Qué pasa si no te pierda? Atta la alfa, at la alfa. Ya, tasha. yo necesito bala nooo 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 me hace un bucoque necesito agarrar bala cubrirme a el no pero por favor por favor por favor Para destruir las columnas Ahí está, el epicentro de todo el nightmare Procure la capsula Los roaches están cerrando la noosa en tu lugar Tenemos un golpe a esto Y solo un golpe Plant 3 explosivas en el punto de desigualdado Así que Jäger pueda exfilar un paquete Tenemos que poner a los 3 juntas, no? Si, cual defendemos Vamos a tratar de defender uno cada uno Bueno, como en la otra Defendimos dos cada uno Una cada uno Ahí, estoy plantando Dale Estupendimos dos cada uno Estupendimos dos cada uno Seguir a la fuerza Lojones, el ataque Lojones, el ataque Lojones, el ataque Lojones... Lojones... Lojones, el ataque Lojones, el ataque i'm reloading the charge is No, están de espinas acá, la gente se va a ver Bo, cuánto falta 30 segundos, ¿en serio? No, espina, la cucha es madre Me tiraron a la zona, me tiraron a la zona Me quedo con munición No, tengo el espina, tengo el espina yo también No puedo Me quedo, mi quedo Uy ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡ ¿Dónde estás? Que no te veo.